Y ahora sí llegó el momento más esperado de esta mañana Ale, hace justo conocemos tu columna Ay, hace un montón Con todo lo que haces Mañana vas a hacer todo un especial Magli Arrancamos con eso Mañana vamos a hacer porque ahora te cagaron tu columna Porque trajeron a Aldara Hola Aldara, buen día Hola, buen día, ¿cómo les va? Qué hermosa gente esta mañana ¿Cómo está con la energía? Ay, muy bien, qué onda que me encantó Ese juopo que te hiciste en Miley Cyrus Estoy con Jopo Furioso Y si así me dio viento Me encanta Y con ese mechón Que se dejan las canas Solo acá, ¿eh? Solo este mechón de canas El resto Me encanta Solo ese, lo quiero blanco, blanco Pero bueno, no crees De a poco, de a poco, de a poco Porque además te dan look Y bueno, y hoy te ganó en Pestañas Te ganó Me cagó Es una competencia Son mías, ¿eh? Me las estiré un poquito ¿En serio? Son tuyas Me las estiré a penas Un río Un río en transparente Casual Casual Estoy a cara lavada yo también Bueno, ¿cómo fue? ¿Repercusiones? ¿Te fue bien? Porque el madrugar para nada También para venir a decirnos ¿Cómo no eres estos cinco pelotudos? Si hay un programa Yo me doy cuenta enseguida Si el programa lo sigue la gente Porque primero que el Instagram Es un medidor tremendo de gente Porque te empiezan a preguntar Te mandan mensajes Aldana Aldana Ronel Aldana Ronel Así la busca Aldana Ronel Aldana A ¿Cómo sigue? L-D-A-N-A-R-O-N-E-L Ahí está Ahí va Exactamente Bueno, quiero decir nada más Que podemos plantear Qué energía tenemos esta semana Cómo podemos aprovecharla Este fin de semana Es una luna nueva en cáncer Una nueva era corriente ¿Qué rituales se pueden hacer? Envíanos tu consulta En este momento al WhatsApp Que es 11-6404-101-5 Nombre, fecha de nacimiento Pregunta puntual Y aquí Aldana Te saca todas las dudas Nombre, fecha de nacimiento Y pregunta puntual No sea como la Miss Pase en el mundo En general nada En el amor No, en el amor ¿Qué? Algo puntual A mí sabes que me molesta Cuando yo le decís ¿Qué aspirás? Y la paz en el mundo ¡La concha de tu madre! Prefiero que me digas Compáeme una cartera Obvio Bueno ¿Cómo están con la energía? Les preguntaba Porque estamos iniciando Con luna cáncer El día de hoy Ya en un ratito Entra cáncer Todavía está en Géminis ¿Pero qué significa? Bueno La luna rige nuestras emociones Nuestros sentires Entonces Rige las aguas De nuestro cuerpo Nos predomina El agua en el cuerpo A mí mucha agua Me predomina Estoy inundada Estoy inundada La puta madre Bueno Entonces estamos con Sentimos las emociones Más Más a flor de piel Cuando están Un signo de agua Como cáncer Escorpio Entonces Justo la luna nueva Es la luna que nos baja Un poco la energía Por eso les pregunté ¿Cómo están de energía? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hacia adentro Entonces Como justo va a ser Una nueva mañana Empieza Claro A la tarde Noche La propuesta De este fin de semana Es Quédate tranquilo En tu casa Medita Mucha introspección Ir hacia adentro Conectar con vos Escuchate Visualizate No Abras conversaciones No quieras ir a arreglar Vínculos con nadie Es una luna para vos Para la casa Para la familia Para limpiar la energía De la casa Y la propia también Así que Esa es la propuesta Con esta luna cáncer Va a dar mucha bola Nos va a tener Como muy nostálgicos En algún punto también Ah mirá que cosa Recordando Una foto de mi mamá Y la subí La madre Cáncer rige la madre Claro Tomá La familia La mamá Vamos a estar como Rememorando Muy nostálgicos Cosas buenas Cosas que nos dolieron Pero si aflora Es porque tiene que salir Hay que dejar que drene La lágrima limpia Es agua No te digo que nos victimicemos Y estemos llorando No, no, no Todo el fin de semana Pero si aflora una emoción Claro Fluir Hay que permitirse Exacto Exacto Así que Esa es la propuesta Como la Julio Que no te llora por nada Decir que tiene a la abuela Lola Una criatura Por suerte Que un poco la emoción El pastel de papa Y el pastelito No sé qué verga Él racionaliza Los signos de aire Como Géminis Libra y Acuario Racionalizan la emoción La paz No es que no sienten Bueno, no es que es un desgraciado Que no siente Siente Pero lo racionaliza Bueno Ya está Ya va a pasar a otra cosa Siguen Pero bueno Es su manera Claro Es válido también Son empáticos a su forma Conectan a su manera Los mayorones Somos los de agua Por supuesto Yo me la paso Llorando Por todos nos emocionamos Por todos nos emocionamos Claro Pero cuando me vienen a disponer Me agarro una locura importante Ay, como yo Como yo Importante Yo me estoy descomponiendo Pero por tu edad ya Tengo disforia Por tu edad ya no te viene Me diagnostican No, estoy en los últimos días En los últimos años Va con los calores Este es el año final de su menopausia Pitopausia En su caso Pero la pitopausia también les afecta ¿Eh? Tiene calores Que sube Que baja Todo Bastante parecido ¿Sabes las veces que me preguntan en consulta ¿Qué le pasa a mi marido? No quiere sexualidad No quiere esto Le digo Está andropáusico A ver qué le pasa Está andropáusico No le pasa nada No siempre hay una tercera en discordia No tiene ganas Claro Bueno Tengo una amiga casada Que suele Que suele tener esos problemas Porque Viste que la gente cree Que todo el mundo quiere coger Todo el tiempo No Y que el hombre A mi no me gusta coger tanto ¿Entendés? Me gusta Pero cuando tengo ganas Soy el Kama Sutra Pero Nunca me gustó Será porque me garchaban Desde los cinco años Entonces no tengo como una Una experiencia Como No me resulta para nada interesante Todo Olorosa Es como Tengo que estar con muchas ganas ¿Entendés? No es que no me quieren coger Coger me quieren coger Pero yo no soy así No, pero eso es la pila también Y también Ha pasado un poco la edad O sea Tiene que ser como Un momento específico Algo que me Que me motive Que me dan ganas ¿Entendés? Pero siempre es así No me llama la atención El signo de Virgo No rige la sexualidad Los rige una virgen En imagen Son más puros Son más puros Puro y casto No, tiene que haber Tiene que haber una motivación Hay energías Como las de fuego Por ejemplo Que siempre están Con la libido Como a tope Hola Claro Entonces ¿Cómo te va? Pero Virgo no Virgo es más tranquilo Va por otro lado Tienen que entrar Por otro lado también No es palo y a la bolsa Hay que entrar Hay que entrar acá Hay que entrar por el garaje Hay que entrar por el garaje Porque hace tierra Es tremendo Pero Pero sí Como Bueno Qué sé yo Las manifestaciones afectivas Yo soy casi rusa Yo tendría que haber nacido No puto No, pues yo estaría muerta Pero sí, obvio Pero porque Tanta manifestación No, y es que además Como Virgo es tan pulcro En la limpieza Después piensan Que se tiene que bañar Que se tiene que limpiar Ay, bueno, eso me encanta Eso me da paja Mejor me voy a dormir Tengo que lavar Ya cuando veo el olor El coso No, pasa que nosotros Como nosotros somos más grandes Ya el morbo se va Ya no Al principio te calienta todo Después se va Se va costando el morbo Porque yo no sé Si siempre me calentó Lo que sí siento Es que cuando Por mi experiencia Y no veo muchas diferencias Con otros Es que El sexo era lo primero Era como el beso De Como la cita De la mayoría Del común Del heterosexual El sexo Era como nuestra cita O sea, a veces Tenías sexo Sin saber con quién Solo uno Que se mostraba Entre el pantalón Que la tenía parada Ya te ibas Y te agachabas Y hacías un sexo O sea, como todo lo demás Conocer Cómo se llama Dónde vive De dónde es Dónde viaja Y todo eso Venía después A veces ¿Entendés? Entonces como que Ya para mí era hasta Como una obligación No, no No por el pago Nunca La cara me cuidó el culo Como digo Nunca ejercería prostitución Pero Nunca me pagaron Porque ejercer Básicamente con cualquiera Que me pasaba En un colectivo En un coso En el fondo del asiento En un boliche En un árbol En el tren O sea, es como que Nunca me pregunté Si me gustaba O si me erotizaba O sea, había una chota dura Y hay que usarla ¿Entendés? Como por las dudas Claro Es como que Mi mente Estaba preparada Para eso Sos puto Naciste para eso Y con el tiempo Por ejemplo Ahora yo ya No, que si no hay Todo lo que a mí me gusta Si no hay amor Si no hay amor O que sea por un día No hace falta que Si no hay amor Si no hay besos Si no hay pasión Si no hay gusto Si no es completo Con todo No me interesa Te hiciste de mi sexual ahora Eso es de mi sexual Exactamente Es que empezás a tener Diferentes tipos de sensaciones Mucho más allá De contacto físico Claro Y me haces gastar Por ejemplo Con Seba Me gusta estar Bueno, para él es mejor Si no me tiene que andar Sacrificándose Garchándome todos los días Pero Pero me gusta Eso de estar con él De charlar De hablar De acostarnos De estar abrazado La complicidad La complicidad El compañerismo Me hace reír Eso es parte De los orgasmos que tengo El erotismo Y me gusta también Bueno, para mí El dormir con alguien Es hacer el amor Hermoso Bueno, para el tantra Es como lo más pleno Que puede pasar Es dormir con el otro Bueno, ahí está Bueno, el otro día El celular Entonces, porque vamos a comer Cuando nosotros empezamos a comer Entonces nunca Ya igual no me hago problema Porque es responsabilidad El otro, ¿no? Lo que le sucede Pero, por ejemplo Entonces yo ya sé Que los primeros reclamos Eran que por ahí Vamos a comer Y él estaba enfrente de mí Y yo estaba con el celular Con texto Mándome cosas Trabajando Trabajando Y después Entonces yo eso Lo tengo re racionalizado Entonces lo pienso Y es un trabajo Y por ejemplo No sé cuándo fue Que estábamos acostados Abrazaditos Todos Y me llega un mensaje Y yo no lo leí O sea No lo abrí primero Porque ¿Por qué verga Mandan en esas cosas Que vos aprendés Y después desaparece? Humberto Humberto Tortonese Me hace lo mismo ¡Ah, la bomba! Entonces yo que estoy sucia De siempre Digo ¿Qué será? Pero no hice tanto No lo pensé tanto En realidad por ese lado Pero lo que más pensé Es en no usarlo Justamente Porque estábamos Los dos abrazados Estábamos mirando María Elena Fusene Cuando me acuerdo Que estábamos mirando Entonces no lo usé Por eso No por no oculto Claro Pero para la otra persona Que yo no agarre el teléfono Es como Que hay Bueno Hermoso Pero porque está gestado Anteriormente Claro Anteriormente Estabas todo el tiempo Con el celular Y de repente Te lleva un mensaje Y ahora No lo contesta Porque te chupa un huevo Nada más No, no, no Me he chupado un huevo No, hubo un reclamo Y es válido Es válido Un reclamo súper mal Pero en realidad Yo lo pensé Al final pensé tanto Para no hacerte nada Y te ponés ¡Ada la cocha de tu madre! Hay que dejar el teléfono Fuera de las habitaciones Sí, es verdad El teléfono La tele, todo Fuera de las habitaciones No, no sé O sea Hay gente que le gusta Ver una película Antes de dormir O lo que sea El teléfono es otra cosa Porque vos con la tele No interactúas Sí El teléfono sí Pero el teléfono Necesita de tu mano Y necesita de tu mirada El teléfono no entra En la habitación Fin de la discusión No, claro Perdónen Pero yo lo dejo perdido Porque yo tengo padres Tengo hermanos Por ahí necesitan algo Bueno, pero son igual Detrás de la habitación Pero si no sos médico ¿Qué vas? No sos paramédico Yo siempre digo eso Si te pasa algo Llama al médico Y después me entero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice Sebastián Yo no te busco más para coger Amor, no dije eso Ves que él tiene una literalidad No, entendió lo que quiso Entendió lo que quiso Mira el programa de nuevo Raúl Bueno, yo promuevo La sexualidad consciente Que es lo más rico Que nos puede pasar Que es elegir Con quién compartirnos Que es cuidar tu sexualidad Tu vulva Tu vagina Tu miembro Es cuidar Protegerte Y bueno Y si no te viniste cuidando Este fin de semana Es ideal para limpiarte Ah, bueno Te saumás La chocla La chocla Y la vulva Cuidémonos Te veas a humear el culo Muchos a humear Ay, no me muero Amores Desde que está Aldana acá Está explotando por todos lados la consulta Quieres saber, claro Vas a hablar de nosotros Las están mandando también en YouTube Los invitamos a que vengan a nuestro YouTube Que es Popradio 115 en vivo Y además Nos pueden enviar la consulta Por WhatsApp Al 11 6404 115 Nombre Fecha de nacimiento Y pregunta puntual No abarquen demasiado Pregunta puntual Y Aldana se la responde A ver, Dieguito Hola, buen día ¿Cómo andas, Lizy? Bien Este es un mensaje para Aldana Soy Damián Nací el 9 El 9 El 86 Y quería saber Qué me depara En el trabajo Ya que estoy pasando Un momento No muy lindo En el trabajo Quería saber Qué me depara A ver, a ver Estás sacando las cartas Pero si está Si está pasándola bien ¿Cuál es la duda? Va a adelgazar Parece ¿Cuál es la duda? Me parece que no la está pasando bien No la está pasando bien Ah, está, está, está Está en un año 8 Estás, Damián En un año 8 Es un año justicia Es un año donde Te invita A reflexionar Hacia dónde querés ir Vienen cambios Mirá cómo sale el cambio acá Te viene una entrevista Pronta Quizá tengas que aprender A negociar también Tu materia Tu dinero Pero quedate tranquilo Porque lo que viene Es súper próspero Para vos En dos semanas Te digo En dos semanas Aproximadamente Tenés buenas noticias Para ir hacia un nuevo trabajo Ay, qué lindo Bueno, éxitos Después te sacamos la comisión Hola Hola Aldana Buen día Yo me llamo Claudia Nací el 6 de septiembre Del 69 Por favor Necesito saber Me tengo que mudar Dentro de poco Y no consigo nada Quiero saber si voy a conseguir algo En lo laboral En lo de mi casa Algo Estoy desesperada Por favor Besitos Ay, qué triste El tema de la mudanza Es una pregunta recurrente No hay departamentos Para alquilar Están todos Con el famoso temporario Entonces la gente La empieza a pasar mal Mirá Vas a conseguir Te miento Si te digo Que esto es pronto Que es mañana Quizá vayas De tránsito A algún lugar Alguien te abra La puerta Mientras tanto Y vas o menos En uno o dos meses Ahí vas a tener Tu vivienda La vivienda Que estás queriendo Pero te miento Si te digo Si mañana conseguís Pero prende Hacé una novena Me encantan Las novenas Hacele una novena Al Arcángel Miguel Para que abra el camino Para que te abra Y que active ahí Esa mudanza para vos ¿Cómo se hace una novena? ¿Cómo se puede decir rápido? Todos los días Bueno, depende De la energía Que le quieras encender Si es a Miguel Que es el que limpia Las energías Y demás Compras nueve velas azules Y prendes una por día Intencionando Siempre en voz alta ¿Qué es lo que estás pidiendo? Perfecto Si querés abundancia A Uriel Y le pedís que te abra Los caminos de la abundancia Que traiga materia Prosperidad Y velita dorada O amarilla Me encanta Hola Hola chicos Buen día Soy Cristina Mi fecha Mi fecha es el 30 Si estás solo Y si estás solo Y si estás solo Porque quieren Hola 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 ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo les va? Bien Muy lindo el programa Muy lindo el programa Muchas gracias Gracias Fede Sí, sí, sí Qué lindo está el del rubio El del medio El rubio del medio Está lindo El rubio del medio El rubio del medio te gusta Todo al amor Si voy a conseguir novia Le voy a ver la cara a Dios Dentro de poco Claro, si va a conseguir novia Para verle la cara a Dios Mirá Para verle la cara a Dios No necesitas a nadie Más que a vos Tenés que arreglarte Ese micropéne El amor propio El amor propio Yo creo que La masturbación Es el acto de amor propio Más importante Más lindo Que podemos tener Pero bueno Te viene un Vos rompiste hace un Vos quedaste roto Del último vin Te rompieron Tóxico Tóxico Te sacó la chafi Te rompieron el corazón Mi amor Quedó roto Es necesario que te visualices Solo Que hagas un tránsito Solo un ratito Un ratito Hay que aprender a conocerse Divertite Y después te viene Esa energía compañera Que querés Te lo dije Pero primero Tenés que estar Un ratito solo Limpiate Aprovechá esta luna nueva Para limpiar tu energía Reciclate Divertite Y date amor Eso quiere decir que le entra A lo que se cruce ¿No? No Eso te iba a decir Que la gente se relaciona Solo con coger Todos los días Con uno diferente Sexualidad consciente Primero con vos mismo Claro Primero con vos Y después si se da Con alguien que realmente Te impulse el deseo Así mecánicamente No Hace como Lenny Kravitz Que hace nueve años Que está En celibato Esperando a la mujer Correcta Podrías empezar Por ese camino O podrías Cogotearte el pato solo Eso Esa es la propuesta Esa es la propuesta Claro Pero hay mucho celibato Claro Pero hay mucho celibato También Digo preparatorio Muchas parejas Muchas parejas que se van A casar Deciden ser celibes Dos meses O tres meses Antes del matrimonio Para concentrarse Para lo que viene No por la noche De bodas en sí Sino para concentrarse En la nueva pareja Que nace Después Digo Celibato No sé de muchos tipos No pero celibato Nada porque Viste que es un músculo Se encoge después Así que dale Tiene que estar activo El chakra raíz Que rige la materia El dinero Cuando no hay sexualidad Se nos traba la guita La guita no fluye Pero no necesitamos A un otro Para que esté activo Claro El chakra uno Que el chakra uno Y dos Rigen la sexualidad Rigen nuestra vulva Nuestra vagina Y estar Y relacionado Con el dinero Con la salud física Cuando no hay sexualidad Ese chakra se cierra Se cierra Por otras cosas también Pero cuando estamos enfermos Por ejemplo Pero cuando no hay sexualidad Ese chakra se cierra Me empiezo a enfermar Empiezan a venir dolores En los huesos En el sacro En la columna vertebral Y mi plata no fluye Todo está relacionado Con todo Entonces Hay que activar la materia De alguna manera Chicas, chicos Si no hay Bueno, está bien Si me lo mandas Hoy lo agarró Sebastián ¿Sabes qué? Claro Hola Buen día Cajetas ¿Cómo andan? Bien Gabriel Para limpiar la casa De malas energías ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo prender? Tirate un pedido ¿Me ayudas? Por favor Gracias Bueno Si podés comprar Carboncitos vegetales Y incienso Laurel Ruda Romero Eso es ideal Para limpiar tu casa Si no con incienso Un saumerio De incienso No cualquier saumerio O palo santo Desde la parte más Más del fondo De tu casa Hacia adelante Venís pasando el humito Ahora también te venden Los ahumos enteros La próxima voy a traer Los ahumitos enteros Que no hace falta Que compres todo por separado Y vas ahumando tu casa Y también Puedes poner En un vaso con agua O un frasco de vidrio Sal gruesa Y vinagre Lo llenas Lo pones atrás de la puerta Y te chupa Y te chupa Todas las energías Ah Mirá que buen consejo Tenemos más Hola Ah de audio no De youtube Tenemos alguna consulta Exactamente En youtube hay un montón Pero me mandan uno aquí Por whatsapp Que dice Se llama Andrea Es del 25 de noviembre Del 74 Y pregunta Che ¿Me caso o no me caso? Se ve que está ahí Como en un dilema Porque además Es un tema No te cases A ver Sagitario Son todas iguales Cállate vos Ya si hay dudas Estamos en problemas A ver si se casa Se casa Bueno La otra parte No está tan convencida De casarse No le interesan Los papeles Bueno Hay que ver Por qué Ella se quiere casar Si quiere la parte De esta romántica De la boda Y la propuesta Y demás Si lo hacen No entras en la trampa Mira Si no es necesario Esa legalidad Pero si Si esto se da Es más por ella Que porque la otra persona Lo esté sintiendo Así que Creo que tiene que haber Una conversación incómoda Y Sagitario Te doy una pregunta ¿Se puede preguntar Por una tercera persona? Sí, claro O sea Tengo un amigo Que está enganchado Con una mina Y no sé si Te puedo preguntar Si se le va a dar o no Sí Si se le va a dar A ver Si le va a dar Bolilla A mi amigo A ver Sí Pero él está enamorado Y quiere algo serio No chanchullo Pero Y debe ser bueno Porque cuando No va No Mira para otro lado Que mire para otro lado Ella mira para otro lado Ella mira para otro lado Que acá No hay interés No hay reciprocidad Bueno Juan Gallo Acá pregunta Juan del 24 del 10 De 1990 Vamos a ganar el juicio Por mi casa Pregunta Juan Gallo A ver Hay una Una de las leyes Que yo trabajo Con el tarot Que si preguntás Te tenés que bancar La respuesta No puedo mentir Así que Les tengo que decir Lo que muestran Las cartas Bueno A ver el juicio Por la casa Para él Bueno Ya vienen noticias Son noticias prósperas Esto lo beneficia No falta nada Para esto Si amor Lo ganas Va Mira Vamos Acá tengo a Estela Dice Quiero saber Si me va a ir bien Con el préstamo hipotecario Es del 31 de mayo Del 68 Y está preocupada Por lo que va a pasar Con su casa Cóbralo y andate Ay Dios Tiene que pagarlo Sí Lo va a poder pagar Estela Sos muy responsable Sí Súper responsable Muy responsable Estela Lo vas a poder pagar Y también Te digo una cosa Estela Aprende a aceptar ayuda Cuando alguien te quiere Dar una mano Aceptala Porque vos la has dado mucho Y hay gente que va a estar Colaborando con vos En algún momento Y vos aceptas ayuda Escuchame Yo te voy a hacer 12 del 9 del 70 Yo Te quiero hacer una pregunta Porque resulta que Nos íbamos a ir a A Estados Unidos Con Sebastián Pero bueno Como estamos en el Coso de adopción Tenemos miedo Que nos llamen Así que él se queda ¿Me van a llamar Justo en la semana Que me voy o no? A ver Yo te Yo vi Que te lo dije La otra vez Que te venían dos A vos O son hermanitos Yo también Yo también veo Lola Partusa Lola Partusa dijo Que tenías dos Dos también Tenemos una Ahora hablamos Si hay tiempo Te caen dos De una A ver A ver cuándo Vienen esas noticias Testañela Voy a hacer Salen dos Y me huevo loco A ver A ver Mamá de dos No Vas a recibir Vas a recibirla Acá la noticia Ah Yo voy a estar acá Ay qué suerte amor Mirá te quedaste al pedo La vas a recibir acá Pero bueno Mejor prevenir Sí obvio Por las dudas Viste que eso es como Es importante Estar a disposición Un tiempo De la justicia Las redes sociales Saben que Si estás trabajando Que te fuiste Un placer Claro Bueno si trabajando Sí pero Claro por eso No es un placer Vamos a ganar No no Te vas a enterar Te vas a enterar Uf Qué buena pregunta Le dijo Fede Fede No preguntó Nosotros somos 19 de febrero Sí exactamente Vamos El programa Programa acuariano Sí Ya están Ya están No todavía no Si el año que viene Recién Ya queremos Nosotros queremos Todos Estamos Falta mucho Más a fin de año Uno ya se me va a llamar A cumplir los seis meses Pero confirmanos Para el año que viene Dale Preguntemos más adelante Sí Más adelante Tenemos mensajitos Hola Ah perdón Hola buen día Buen día bebé Mi nombre es Alejandra Hola Ale Soy escorpiana Hola Alejandra El 19 de noche El 17 de noche Igual que yo Quiero saber Alejandra de escorpiana Federico Qué pasa con el amor Desde Tucumán Un beso grande No tiene acento tucumano No 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 Un beso a la bicha A ver qué pasa con el amor El amor es la energía más hermosa La malina Más sublime Claro que sí Que podemos sentir Es una emoción hermosa Aguanta el amor Bueno Ella está dejando atrás Un viejo amor Le ha costado salir de esta relación Qué pasa que tu vara está alta Y eso es muy bueno Quiere decir que no vas a aceptar Cualquiera Cualquiera dentro de tu espacio físico De tu espacio áurico Seguí con esa vara alta Porque el universo Te va a mandar ese gran amor Sí Mira yo con Sebastián Tengo un amor Me encanta todo de él ¿Entendés? Me gusta como Por momento soy su esposa Por momento soy su madre Por momento soy su hermana O sea como que Todo el tiempo estoy pendiente Por algo Pero no pendiente Desde la sumisión ¿Entendés? Como me gusta Y los dos Se complementan Y él también Es compañerismo Se complementan Qué hermoso complementarse Porque la gente dice Yo quiero una completitud Con el otro Somos seres completos Claro No necesitamos Que el otro nos complete No Que nos complemente Exacto Quiere decir Entonces Bueno a eso vamos El otro viene Yo al menos así lo entiendo El otro viene a tu vida Para hacerte crecer Totalmente Y vos para hacerle crecer al otro En ese sentido Por eso no se cumple Lo de completar Nadie completa a nadie El otro viene para hacerte ir A otro nivel Claro Totalmente Amores tengo acá Un mensaje de Janina Que es un mensaje bastante importante Dice Soy del 13 del 11 del 76 Me estoy por hacer El tratamiento número 16 De fertilidad Quiero saber si voy a ser mami Ay amor Yo solo tengo uno Que me van a dar Bueno Ahí va Me gusta Tratamiento número 16 Esperemos que sean lindas noticias Ahí se ven las pérdidas Que ha tenido Mirá bueno Dios mío A ver ¿Dónde están? Hay cuatro cartas Que representan embarazo Hay una sola que sale Pero en el pasado Vamos a ver Si más para adelante Scorpio Y Scorpio Cuando quiere algo Hasta que no lo consigue No para Vamos Yanni Vamos Vamos Bueno No ven al arcángel Gabriel Velita blanca Y le pedís a Gabriel Ahí va Y a Rafael Con vela verde Bien Que abra el camino Para que llegue Esta almita Para vos Bueno Vas a tener Dos intentos Este próximo No lo veo próspero Pero el próximo Próximo Si Así que quedate tranquila Porque esta almita Va a llegar No te desanimes Ya con 16 intentos Es difícil decir No te desanimes Esta próxima La veo Con algunas complejidades Ahí físicas Pero viene Va a llegar Va a llegar Esta almita Tengo a Karina Altamirano Seguimos Si uno más Y después charlamos Vemos las redes de Aldana Y la recibimos la próxima Y nosotros ya nos tenemos que ir también Y saludar ¿Qué tenés? Claro que sí Tengo a Karina Altamirano Acá otra 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 pregunta interesante Dice Estoy esperando que me llamen Para adoptar Por favor Y soy Karina Del 30 Del 7 Del 77 Que hace rato que está esperando Para ver si puede En algún momento Ser mamá A ver la adopción Para ella Que difícil que le hacen Ya es un tema Que seguramente Hablaron mucho A ver la adopción Para ella Dos también Mirá Vienen hermanitos Para ella Vamos Así que vamos 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 que viene Yo lo veo más Para el año que viene Esto ya Lo veo de 6 meses Para adelante Así que vamos 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 Karina Todavía Que bárbaro Bueno Buenísimo Tantos mensajes Que es un éxito Cuando venís Así que te vamos A esperar pronto Claro que sí Te gusta venir Te divierto Amo Me divierto Amo la radio Me encanta Yo vivo Aparte vivo Acá 6 cuadras Le mando un beso A Maxi Cardassi Que es mi prensa A Maxi Le mandamos un beso Sabías que Maxi Es que me hizo famosa Lo que luchó Para hacerme famosa Lo hemos hablado Te adora Te adora Me mandaba A las 3 de la mañana No sé si extorsionaba gente No sé qué larga Pero lo que peleaba Lo que él sufre Hasta que consigue lo que quiere Cuando ve el talento del otro Fuimos a Me acuerdo que había un chico Que tenía a su mamá muy enferma No sé qué Y él me pidió De peluquera Me pidió Si podía Si podía atender a él O a la mamá gratis Cortarle el pelo Yo dije obvio Le hicimos un bien No me acuerdo muy bien como fue Pero ayudamos mucho a este chico Que era del interior Me acuerdo Y a partir de ahí Él como en agradecimiento Un pesado ya Pues yo ya tampoco Sí, sí, es muy agradecido Muy agradecido Él y Noe los dos Bueno, Noe la conocí después Y la verdad que ha trabajado Y trabaja incansablemente Es muy, muy servicial Así que le mandamos un beso gigante Y este monstruo También es tu responsabilidad El miniano también El miniano del 14 Bueno, Aldana Aldana Ronel En Instagram Hacen todas sus preguntas Se comunica La sigue en charla Es lindo Algún mensajito Que quieras dejar Que amor Amor por la familia Abrácense No se peleen Este fin de semana Reconcíliense Con los seres Del árbol Que en definitiva Todo amor es importante Pero el árbol Es el árbol Así que no No reniegues de él Reconciliate con ese árbol Querete mucho Y prontito Vamos a estar dando Un té tarot Que después les voy a contar Me encanta Después vamos a ver Un té tarot Me encanta Ahí estaremos todos Y nosotros nos vamos Ella tiene que ir a Patio Cordero A Patio Cordero También Un emprendimiento Que ahora te explicamos Las cartas van a ser diferentes Te las vamos a tener que escribir nosotros Los co-son Todo legal Quede tranquilo Así que Fede Muchas gracias Por tu participación Hoy acá Gracias Hoy juega Argentina Hoy juega Argentina Las 22 Te extrañamos Pedro Sí Vamos Contra Ecuador Así que todos Haciendo fuerza Todos los astros Haciendo fuerza Si no me vuelven No tengo que volver viáticos Perfecto Gracias Gracias Lola Gracias Un placer Gracias Popochi Gracias A vos amiga Gracias 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 al universo Gracias a los oyentes A todos A todos Nosotros nos encontramos Mañana para hacer Arriba Bebé Arriba Bebé Arriba Bebé